Alcalde José Fernando, si bien por bioseguridad y responsabilidad se cancelaron las fiestas del comercio, la industria y la cultura, nuestra ciudad sí ha tenido actividad artística y agenda cultural, respetando el distanciamiento y con unos estrictos protocolos, entre ellos la visita del cantautor español Rafael Serralet, que nos deleitó con un espectacular recital de guitarra clásica. Pues un gran artista que ha ganado premios Guinness Record por diferentes temas y lo importante también es que vino a enseñarle a nuestros jóvenes itagüiseños a tocar guitarra, a hacer unas composiciones importantes, un gran artista español en la ciudad de Itagüí, Itagüí, ciudad cultural de Antioquia. Disfrutemos entonces de algunos de los mejores momentos de este recital y la masterclass que tuvimos con el maestro Rafael Serralet, gracias a la gestión del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes. Rafael Serralet, guitarrista español, con 30 años de trayectoria musical, es el primer artista en tocar en todos los continentes del mundo, incluido en la Antártida, en tan solo 6 meses, haciéndolo merecedor del récord Guinness en el año 2018. Estoy impresionado por la cantidad de vida cultural que tiene esta ciudad, he visitado las obras del Centro Cultural Caribe, que próximamente estará en funcionamiento y la verdad es que, bueno, es de envidiar que una ciudad como Itagüí tenga una vida cultural tan amplia y es de admirar que se esté invirtiendo en cultura, porque desde luego es una apuesta segura, a medio plazo, nunca a corto plazo, pero la cultura siempre es una apuesta segura. La visita del maestro no solamente nos dice que se puede, sino que también nos inspira, ¿cierto?, a mejorar cada vez nuestra escuela de formación artística, porque es muy importante que veamos referentes de este calibre, ¿cierto?, no todos los días tenemos en Itagüí un guitarrista como el maestro Serralet. Artistas de esta talla internacional permite mostrar que en Itagüí continuamos generando oportunidades para la cultura, para nuestros jóvenes, para toda nuestra ciudad, para toda nuestra comunidad, y evidentemente eso nos ayuda a formar públicos también, que es una apuesta que tenemos en el instituto, la formación de públicos. El consejo que daría a las personas que están iniciando una carrera artística es que no tengan prisa, que sean pacientes, que van a venir dificultades y que tendrán que superarlas, que crean en ellos mismos, pero desde luego que nunca renuncien a ser ellos mismos, que sean sinceros y que no intenten los caminos, los atajos no funcionan. El arte es una empresa muy importante y necesita disciplina, tesón y seguramente rebeldía, maestro, ¿verdad? Hay que seguir con estos procesos para seguir creciendo en nuestra ciudad. Las cumbias, el porro, estos ritmos musicales son los que definen a un país, son los que definen un carácter y que no se puede renunciar a él. Para ser universal nunca hay que renunciar a los orígenes. Me llevo una noche inolvidable que guardaré para siempre en mi corazón. Me llevo seguro que un buen puñado de nuevos amigos y muchos y muy buenos recuerdos. Y lo que espero es llevarme una tarjeta para poder volver pronto a hacer música delante de todo el público hitoguiseño porque es una verdadera maravilla y ha sido un verdadero placer. Acérquense a la Escuela de Formación Artística. Están los cupos disponibles y hay profesores de mucha categoría, así que los esperamos a todos.